En la novela El pabellón de oro, del escritor japonés Yukio Mishima, existe un personaje secundario llamado Kashiwaii, que relata sus primeras experiencias amorosas. El personaje es muy peculiar, ya que sufre una deformidad en sus pies que le impide cabinar apropiadamente. Ese defecto congénito le hace sentirse apartado de sus compañeros de la universidad, y llega a convencerse de que jamás será amado. Los hombres deformes, igual que las mujeres hermosas, se cansan de ser mirados. Sienten la náusea de vivir continuamente bajo la observación de los otros, y las miradas que devuelven van cargadas de su propia existencia. Yo sentía vergüenza por mis condiciones físicas. Estaba convencido de que las mujeres no podrían amarme nunca. Entonces me ocurrió algo increíble. Una chica conocida en todo el pueblo, por su belleza y su linaje, inesperadamente declaró que me amaba. Resultó que la hermosa muchacha no podía soportar a esos pretendientes ricos, que aparentan ser demasiado seguros de sí mismos. Los buenos partidos no provocaban en ella más que repugnancia. Mientras más la adulaban, ella más los odiaba. Pero mi respuesta había sido dicha desde mucho antes. Le contesté de inmediato en su misma cara. Yo no te quiero. ¿Qué otra cosa podía responder? Si yo hubiera aprovechado esa inesperada oferta, habría pasado de ser un personaje cómico, a ser un personaje trágico. La gente a mi alrededor dejaría de sentirse a sus anchas a costa de mi defecto. Y yo no podía permitirme el lujo de inspirar lástima. O peor aún, que me amaran por lástima. Sin embargo la muchacha no se rindió. Estaba demasiado consciente de su belleza. Y no podía concebir que hubiera un hombre que no se enamorara de ella. Si acaso existía uno, era porque se engañaba a sí mismo. Fue todo un espectáculo ver cómo se esforzaba para convencerme de mi error. Con mil precauciones para no herir mi orgullo. Pero mientras más consideraciones tenía con mi persona, más ofendido yo me sentía. Dijo que encontraba algo diferente en mí. Algo que me extinguía sobre los demás. Y claro, aunque ella no lo expresara abiertamente, no podía ser otra cosa que mis pies deformes. Reconocer originalidad en mi temperamento, en mis modales, o en cualquier otra cosa que no fueran mis pies, significaba admitir también la originalidad de los demás. Lo cual reducía mi individualidad a nada. Mis pies eran la justificación de mi existencia. Y lo que aquella muchacha creía amor, no era más que lástima. Amarla para mí era imposible. Cuanto más le repetía que no la quería, más profundamente se hundía en la ilusión de su amor por mí. Al punto de que una noche, me dejó mirar y tocar su cuerpo. ¿Y qué cuerpo? Espléndido. De una increíble belleza. Entonces parecía que me llenaba de deseo. Pero una desafortunada flacidez, no me dejó hacerle frente a la situación. Este fracaso catastrófico, arregló el asunto de manera muy simple. La muchacha debió haber visto en mi impotencia, una prueba irrefutable de que yo no la amaba. Y dejó de insistir. Pero yo conocía perfectamente las razones de esa flacidez. Era el pensamiento de mis pies deformes rozando los hermosos pies de ella. Y era además, la inquietud de perder mi certeza, de no ser jamás amado. Para personas como yo, la incertidumbre es algo mucho peor que la desdicha. La gente piensa que sin espejo uno no puede verse. Pero los deformes tenemos las 24 horas del día, un espejo frente a nuestra nariz. Esto es solo una pequeña parte de un libro estupendo, El pabellón de oro, escrito por uno de los más grandes autores de Oriente. Yukiomishima.